...neurohormona que se llama, un neurotransmisor que se llama feniletilamina. Ahí va, para vos. Que es, la sigla es FEA. FEA. ¿Y que uno la tiene más perdida que otro? No, para mi nota. Entonces es como el neurotransmisor del don Juan y de la doña Juana. O sea que hay algo químico. Hay algo químico que es el neurotransmisor de la conquista. Y ¿saben qué? Les voy a dar una noticia. Ay, qué miedo, le estamos dando herramientas a mucha gente. Es sumamente, sumamente adictiva. Ah. ¿Cómo? ¿Adictiva? No se puede venir al contrario genético, doctor. Hay ciertas personas que permanentemente necesitan estimular esa adicción. Los jugadores de fútbol, por ejemplo. Nati no va para vos. Te agradezco un montón, Pamela. Pero quiero preguntar. Quiero preguntar. No me juzgues. Soy gracias a los jugadores de fútbol. ¿Por qué me ponen estos compromisos? Por eso, no digo, pero... Dijimos demencia. Andá al baño. No, pero los jugadores de fútbol en general... Es un sector, vos decís... No le des una pregunta a la que te voy a decir. ¿Tienes la fea? ¿Puede tener esto? Hay artistas, jugadores de fútbol y también hay personas de la noche... Sí, señores que... Hay otros rubros también. Marxistas. Por supuesto. Perdón. No, no, pero vale. No seamos... No. Hablemos en claro. ¿Por qué artistas? Porque, digo, el jugador de fútbol, artistas también, digo, tienen el ego elevado, la fama de momento, la cosa fácil. La cuestión narcisista, la cuestión de tener cierto grado de popularidad, y además tienen el componente de la fea que se une... No lo digas, sí. No lo digas, sí, doctor. No lo puedo decir. Perdón. Pará, pará, le pongo una pregunta a la doctora. No, no, no. Me siento en otra historia. ¿Cómo es eso? Es como una conjunción de factores que hacen a esa... No, pero no he entendido de la fea. Es como una conjunción de la fea que... De los deportistas, sí. ¿Se puede curar algún tratamiento? Por supuesto. Venganza. Se llama venganza el tratamiento. Con la misma moneda te pagas infeliz. ¿Cuál es que lo llamemos ya, Raúl? Sí, esta es la cura. No, la cura es esa. No, pero yo no sé si lo que yo quiero curar esto. Doctor, la fea se define. A ver qué responde el doctor. ¿Tiene cura? Por supuesto. Por eso está la psicoterapia. Para trabajar esos puntos...